Buenas tardes, es bonito ver este singular momento, ¿verdad?, que estamos pasando. Singular en el sentido que es en familia, pero grande, porque es el amor y el cariño que Iber y Ricardo comparten, ¿verdad?, como pareja, como matrimonio, por... A mí es un privilegio, de verdad, y un honor compartir un momento que pensé que era mucho más sencillo e informal, pero aparte de que estamos en un área, ¿verdad?, que es de playa, vemos la formalidad y con el deseo y con el carisma que Iber y Ricardo han querido hacer esto con nosotros. Su familia, entiendo, más cercana. Vuelvo y digo, para mí es un honor, me llenó de sorpresa el que Ricardo me pidiera que dijera estas palabras, pero es bonito cuando vemos estas dos seres, estos dos seres, que los hemos llevado en el corazón. Ricardo ni se diga, ese es uno de mis sobrinos favoritos, son todos favoritos, pero Ricardo, pues, aparte de que... Aparte de que Ricardo es menor que yo, pero sabes que somos como hermanos, ¿verdad?, como lo es Edgar Viti, que nos criamos juntos. Y para mí, de verdad, me llena de satisfacción verlo con la felicidad y radiante en sus ojos. Y Iber, que la hemos conocido, ¿verdad?, a través de Ricardo, vemos que es una persona humilde y siempre dando la misma cara, ¿verdad?, el mismo sentimiento. Es por eso que les digo, sé que el mismo regocijo que siento yo, es el mismo regocijo y la admiración y el amor y la alegría que todos sentimos al verlos disfrutar esta ocasión, que pensábamos que era un simple cumpleaños, pero vemos que están celebrando su aniversario. Es indiscutiblemente un momento, yo sé, para ellos particular, pero a la misma vez queremos desearles la mayor felicidad del mundo como a Octavora. Queremos verlos juntos felices, igual como siempre lo hemos visto. Es por eso que, en este momento, quiero que alcemos las copas y brindemos por la felicidad, por el momento, tanto, sí, y la familia, eso es verdad, estamos los que somos. Y por ende, les deseamos la mayor felicidad del mundo, en mi familia mil bendiciones. Hemos recorrido distancias, pero que Dios nos bendiga en el regreso a nuestros hogares. Que Dios los bendiga y que sean felices por siempre. Si nos deja, nos vamos a querer toda la vida. Y nos deja, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Yo creo, yo creo, yo creo, yo creo, yo creo, yo creo, podemos ser felices, toda la vida. Echa la pasita. ¡Gracias! Echa la pasita. ¡Hemos descuad Y allí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos tengo, y te llego de la mano, corazón, y ahí nos vamos. ¡Se nos amai! Buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos teman, haremos con las nubes del cielo. Y allí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. ¡Está llorando! 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 Buenas tardes, ¿cómo están? Para mí es un placer estar aquí esta tarde Le doy las gracias a todos